Jesús subió al jardín sus pasos con dolor Su amor le llevó al lugar donde sólo Él fue Ensemaní, Jesús me ama a mí Y por eso padeció ahí en Ensemaní Sintió cada maldad y dolor que pudiéramos conocer A verles dormir sólo Él expió y su misión se cumplió Ensemaní, Jesús me ama a mí Y por eso padeció ahí en Ensemaní Sacrificio mayor nunca habrá Dolor mayor nadie probará La batalla más grande que se ganó Esto fue hecho por Cristo Lucha vencida por Cristo Ensemaní, Jesús me amó a mí Y su gracia me dio ahí Ensemaní, Ensemaní, Ensemaní Jesús me amó a mí Y su gracia tengo hoy Desde Getsemaní Ensemaní, Jesús me amó a mí Ensemaní, Jesús me amó a mí